¿Qué pasa es que nos crea mucha ilusión sentir que ya podemos tener un hijo, que ya podemos extender nuestra vida y darle lo que se merece a un niñito, tú sabes cómo bien, pero también entendemos que tenemos que desarrollarnos, estamos en ese dilema de que, ok, o seguimos trabajando y se nos va el tiempo o esperamos ya y que es más prudente tenerlo más adelante. Para mí lo más importante ahora es terminar la película que estamos produciendo porque ya estamos metidos en eso y luego ver cómo está el panorama, a ver qué se libera.